¿Qué es el ambiente artista? Los artistas somos buenos para el cigarrillo, para fumar y esas cosas no. Y parece que maquinita de humo, digamos, era demasiado buraco en ese tiempo, entonces tenía que echarlo uno con la boca. Para mí obviamente fue un poco más difícil porque no soy cantante profesional, digamos. Ahora estoy profesional... No analizándote. Eso mismo. Con el gusto todo. ¿Te puedo dar un beso de despedida también? Sí, claro. ¿En serio? ¿En la nariz? Bueno ya, pues en la nariz. Uy, nos vemos el próximo domingo, apague las luces nomás. Chao. Chao. O sea que las playas de la quinta región no son, qué bruto, qué calentita. Así que imagínate, imagínate, estaba nublado más encima. A ver más. Entonces, hay que entrar con el vestido, entonces hagamos otra toma, ponte tú y estábamos llena de arena. Entonces, anda a enjuagarte el vestido y hacemos otra toma. Entonces, hay que enjuagarte. O sea, el coralito decía. Coralito. Coralito. Y nosotros. Muy bueno. Nos vemos entonces el próximo. Aquí no. Hasta el próximo domingo, amigos de Más Música. Que lo pasen bien y que comiencen una buena semana. Chao. Nos vemos. Estoy comprometido con la humanidad. Rico, ¿eh? Rico. Podríamos hacer un dúo. Sí, me siento Luis Miguel aquí con ti. Mi única alternativa eres tú, mi única forma de sobrevivir, sin ti nada cuenta y todo me da igual, en Más Música junto a Andreita. O sea, que cante una canción que era una cosa, una cosa que ya ni me acuerdo la letra, pero a mí se me olvidó, yo era la única canción que sabía en mi vida, me la había enseñado mi hermano tres meses y yo aprendiendo la canción en mi casa, llego a cantarla y me dicen, ¿qué voy a cantar? No sé, se me olvidó la canción. No sé cómo definirlo, pero es especial. No, y además tu dote de histriónica estás muy bien, ¿no? Y esos movimientos. Sí, es que lo que pasa es que este último tiempo... Estás ahora en Chile, esto es parte de una gira tuya, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Vengo de hacer una gira por Argentina y de acá nos vamos a Perú, que vamos a participar en un festival, creo que es el Festival Pacífico, del Pacífico o algo así, que son seis días. Y después, no sé, tenía muchas ganas de tomar un tiempito para ir a Machu Picchu, que no conozco. Ajá. ¿No? Por ahí estuvieron los jaibas. Los jaibas. Y después creo que por ahí hago algunas cositas, tipo promocionales, en otros países. Y después volver a Buenos Aires, no sé. ¿Cuánto tiempo llevas fuera de tu país? Sí, o sea, ¿poco? Sí, 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 sí. Charly, te queremos agradecer enormemente que hayas estado acá junto a nosotros, que hayas venido a la televisión, imagínate, a pasar por encima de todos tus principios. No, muchas gracias. Me trajeron, me trajeron a la fuerza. ¿Te trajeron? Te vi mi tono. No, la verdad que muchas gracias, yo sé que mucha gente va a estar agradecida. Y si por ahí nos mandan alguna carta, nosotros te la haremos llegar, porque tienes muchos admiradores en nuestro país. Yo creo que te diste cuenta de sobremanera el fin de semana pasado. Sí, yo también quería agradecer, ¿no?, por la tele, a toda la gente que ha venido, a la gente que me ha dado fuerza, y lo bien que me he sentido acá en este país tan lindo. Actualmente, ¿tú eres parte de un nuevo movimiento en México de gente joven, o eres una especie de fenómeno que salió? O sea, fenómeno en el sentido de un poco común que cante una persona de tu edad. Bueno, sí, cuando yo inicié la carrera artística, sí. Lo que pasa es que yo inicié antes de que empezara los programas en los cuales se encontraban, pues no sé, miles y miles de grupos juveniles, cantantes juveniles y todo, ¿no? Yo inicié un poco antes, inicié con un más o menos igualados o navaros, con esta canción, y luego empecé toda mi carrera artística. Yo fui uno de los, diríamos, pioneros, uno de los primeros además de internacionalizarme, porque principalmente con esta canción fue cuando hice mi primera gira, por ejemplo, por Puerto Rico, Los Ángeles también. Y he viajado muchísimo desde que empecé mi carrera artística, y ahora pues ya, más que nada, ahora me estoy dedicando en este último LP, que ya lo he grabado en italiano y lo he grabado en portugués. Ah, sí. Ahora terminando esta gira que hago por Latinoamérica de hacer promoción, salgo para España a hacer una pequeña gira de actuaciones, de presentaciones personales. Muy bien. Y voy a grabar este mismo LP, además en francés y en alemán. Ahí estaba Luis Miguel, quien además nos tiene prometida una visita a nuestro país, que incluirá una gira a lo largo de esta larga y angosta faja de tierra. No es ninguna novedad que el movimiento rock argentino ha penetrado con fuerza en nuestro país. Y uno de los primeros músicos que participaron en esta invasión fue el cantante rosarino Juan Carlos Baglietto. Juan Carlos vino a nuestro estudio y estuvo incluso cantando con nosotros. Vamos a recordar un poco su visita. Evidentemente siempre nota diferencias entre los videos que se hacen en la Argentina y los videos que se hacen afuera. O sea, cabe aclarar que no solo es una cuestión estrictamente de inteligencia, sino que es una cuestión estrictamente de dinero. Económica. Y que bueno, el video este que grabamos está grabado directamente en video. O sea, no pasa por el proceso de cine que habitualmente pasan los videos extranjeros, ¿no? Porque eso es muy costoso realmente. ¿Y qué tal si echamos una miradita al video? ¿Te parece? Bueno, es un tema que se llama Dios y el diablo en el taller. Y es, yo lo entiendo así como un poco como la humanización del bien y el mal, trasladado a un plano totalmente, a un ámbito totalmente humano y diario, ¿no? Y bueno, y la Virgen ahí al medio como mediadora entre el bien y el mal, pero no como divinidad, sino como mujer. Ya, no sé de qué se trata este video. El tema, la canción, el título... Se llama Dios y el diablo en el taller. Dios y el diablo en el taller. En más música. Dice que fue una experiencia inolvidable. Yaqui Plácido Domingo, según él, es el cantante de ópera más, el mejor cantante de ópera en el mundo, mejor tenor. Y naturalmente que a pesar de ser tan famoso, él se mostró muy, muy, muy abierto para recibir cualquier tipo de dirección en la grabación del disco. So, John, my program is a clip program, video clip program. We're going to show some things of you, and it's called Más Música, and we want to thank you very much for talking with us in this moment before you're leaving. And we want to give you some Chilean music, so you carry it with you and you can listen to it, okay? I should look forward to that. Okay, este es un regalo de Radio Concierto y Más Música para John. Oh, let me... We're doing it in the face here. Sí, sí, sí. Muchas gracias y nos vemos en Santiago. Adiós, mis amigos y amigas. De Más Música. Sí. Y de John Denver pasamos a una muy joven exponente de la música popular mexicana, que también estuvo conversando con nosotros acá en nuestro estudio y nos presentó un video. Últimamente hemos oído mucho sobre Yuri, sobre su bullado matrimonio, y según nuestro servicio secreto de informantes, nos han dicho que el hombre que aparece en el video con ella sería su novio y actual marido. Vamos a tratar de confirmarlo y les contaremos después la firme. Veamos entonces este video de Yuri. Y en México, en lo que es todas las fiestas navideñas, el artista mexicano, pues trabajamos mucho, bendito sea Dios. Y bueno, ahora también el motivo por el cual estoy con todos ustedes, dándoles lata para variar. No, es lata linda. Es lata linda, ¿verdad, muchachos? Sí. Bueno, ese es el motivo, es para promocionar mi sexto LP, que la canción que se está promocionando ahora es Dame un beso, una canción muy juvenil, una canción muy bonita. Y dicen muchachos, sí, sí, dame un beso. Sí, pero bueno, sé que ahora dentro de tu programa van a poner un video, pero no es de la canción promoción. Esta es una canción más romántica, una canción que habla de, bueno, de una chica que se enamora de un chico y lo deja y después quiere y bueno. ¿Te parece, Yuri, entonces, si tú anuncias a tus televidentes que te están viendo en la cámara 3, el éxito que vas a presentar ahora? Bueno, esta canción se titula Yo te pido amor, este video, aclaro, esta se va a promocionar después de la que estamos promocionando actualmente, que es Dame un beso, una canción muy romántica y ojalá que pronto esté en los primeros lugares, si ustedes lo quieren, por supuesto. Yo te pido amor. Hay una canción, que yo estuve agradecido, que se llama Menta y Limón, que fue el primer éxito. Pero hay que hablar de la palabra éxito, aunque sea rara, porque nos lo vimos vendiendo bien. Gracias. ¿Qué tienes que hacer en próximos meses? Algunas cosas por ahí tengo que hacer. Yo siempre he sido una persona muy sobria, me pago, interpreto los temas. ¿En el escenario? Claro. Ya. Sí. Después se pone chacotero. Y ponerse en uno a actuar y meterse en la ola, como se dice, es rico. ¿Alguna anécdota de esa grabación tienes o no? Claro, lo que pasa es que había que lograr una atmósfera como muy de estudio y Eduardo me hizo fumar como chavacano. Creo que me fumé una cajetilla todo para lograr humo, ¿no? Ah, para el ambiente artista, porque creen que los artistas somos buenos para el cigarrillo, para fumar y esas cosas no. Y parece que maquinita de humo, digamos, era demasiado barrujo en ese tiempo, entonces tenía que echarlo uno con la boca. Para mí obviamente fue un poco más difícil porque no soy cantante profesional, digamos. Ahora estoy profesional... No analizando. Eso mismo. Con el gusto todo. ¿Te puedo dar un beso de despedida también? Sí, claro. ¿En serio? ¿En la nariz? Bueno, ya, voy a decirme la nariz. Uy, nos vemos el próximo domingo, apaguen las luces nomás. Chao. Chao. O sea que las playas de la quinta región no son, qué bruto, qué calentita. No, imagínate, imagínate, estaba nublado más encima. A ver más. Entonces, hay que entrar con el vestido, entonces hagamos otra toma, ponte tú y estábamos llena de arena. Entonces, ah, no, enjuagarte el vestido y hacemos otra toma. Usted sabía que enjuagarse. O sea, el coralito decía. Coralito, correcto. Y nosotros... Muy bueno. Nos vemos, entonces, el próximo... ¿Ah? Aquí no. Hasta el próximo domingo, amigos de Más Música. Que lo pasen bien y que comiencen una buena semana. Chao. Chao, nos vemos. Estoy comprometido con la humanidad. Rico, ¿eh? Rico. Podríamos hacer un dúo. Sí, me siento Luis Miguel aquí en Antigua. Ah. Mi única alternativa eres tú, mi única forma de sobrevivir, sin ti nada cuenta y todo me da igual, en Más Música junto a Andreita. O sea, que canté una canción que era una cosa que ya no me acuerdo la letra, pero a mí se me olvidó. Yo era la única canción que sabía en mi vida. Me la había enseñado mi hermano tres meses. Y yo aprendiendo la canción en mi casa, llego a cantarla y me dicen, ¿qué voy a cantar? No sé. Se me olvidó la canción. No sé cómo definirlo, pero es especial. No, y además tu dote de histriónica está muy bien, ¿no? Y esos movimientos... Sí, es que lo que pasa es que este último tiempo... Si ustedes recuerdan, seguramente se darán cuenta que faltaba uno de los saludos y de los recuerdos de nuestros artistas nacionales. Y es porque ellos están junto a nosotros esta tarde. La verdad es que la primera vez vino un representante, o sea, vino Jorge, del grupo Prisioneros, y ahora tengo el gusto de tenerlos a ustedes tres. Jorge, Miguel y Claudio. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Bien, así se les ve. Qué bruto que sonríe este no está, pero están bien. Me imagino que están muy contentos porque yo supe que ustedes se hicieron acreedores al disco de oro. Y eso es un logro que muy poca gente logra tener porque vender 10.000 copias, creo que esa es la cica, Jorge, ¿no? Sí, 10.000 en el país. ¿Y qué ha pasado? ¿Están contentos? Sí, para nosotros es una gran cosa, sobre todo porque nosotros empezamos en un sello independiente nuevo que se llama Fusión. Y de esa forma vendimos como mil y tantas copias. Luego pasamos a ser distribuidos por la EMI, que es una distribuidora importante, y en un plazo de seis meses, me parece, de distribución, alcanzamos las 13.000 copias que ya llevamos al día, tengo entendido. El disco de oro es por 10. Qué bien, qué bien. Además, ustedes han hecho un trabajo muy fuerte para esto. Sí. Porque no es solo el apoyo de Izquieros, sino que ustedes han ido a muchos puntos del país y les deben quedar muy pocos por recorrer, me imagino, ¿no? Hemos viajado harto este fin de semana nomás, estuvimos en el sur, y ya el fin de semana que viene vamos a viajar al norte, y aquí, qué rica, vamos a seguir viajando todo. Del grado. Qué bueno, me alegro muchísimo por ustedes. ¿Y están ustedes grabando un nuevo LP o lo terminaron de grabar? Así es, estamos mezclándolo ahora, estamos terminando de grabarlo, o sea, ya está todo grabado y falta la parte final. El asunto, que es el sello de oro, digamos. Claro. Todo depende de la mezcla. Y quedó bastante bueno. Ocupamos sintetizadores, batería eléctrica y guitarras con un sonido bien distinto a lo que se usa. Bueno, ustedes se caracterizan por algo realmente, por innovar, y lo han hecho de una forma realmente exitosa, y eso se nota, y se nota por lo que recién estábamos conversando. ¿Y ahora ustedes se van a Argentina? No tan luego, nos vamos a Argentina en agosto. Lo que pasa es que va a aparecer el primero de nosotros, el La Voz de los 80, el que todos conocen. Y va a aparecer dentro de este próximo mes, en Argentina. Y nosotros vamos a ir en agosto a apoyarlo en una gira corta, pero esperamos que sea efectiva. Oigan, les deseo toda la suerte, el mundo. Muchas gracias. Porque, pucha, si ustedes son chilenos, y lo que mejor podemos nosotros desear para ustedes, como chilenos, es el mejor de los éxitos. Jorge, Claudio, Miguel, sinceramente. Y nosotros nos estamos despidiendo. Un momentito. ¿Qué pasó? Te quiero decir. Tenemos que darte algo. Una sorpresa. Ah, tiene una sorpresita. Había que celebrar como corresponde, pero mire, por Dios. Dos años. Dos años. Ah, entonces yo lo voy a pedir porque estos dos años, saben que lo son míos, son de todos ustedes, porque el programa más música lo hacen los músicos. Y los muchachos que están ahí atrás, que ellos van a cantar, que se van a escuchar a través de este micrófono, ¿ok? Lo que canten. Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, más música, que los cumplas, feliz. Vamos a suplar las velitas, entonces. Un rolo cual. Uno, dos y... ¡Bien! Muy bien. Muy bien. Bueno, y nosotros nos estamos despidiendo. Hasta el próximo domingo, vamos a ver primero si la torta es de verdad. Absolutamente de verdad. Muchas gracias, Utileria. Y nos despedimos hasta el próximo domingo. Que lo pasen bien y que tengan una linda semana.